¿Qué pasó gente y yo en Londres llegando a Cintermex? Una vez comenzó por la gente de SoFa Aniversario. Y la idea es... ¿Qué tal? Ven. Y la idea es escuchar a ti y a Alessio. Es para acá. ¿Dónde vamos? Platicamos un poco de esto. ¡Aleso! Sube, güey. Sepa la madre que dijo, pero bueno, gente, chequenlo. Esto es Alessio en Cintermex Aniversario SoFa. Sin duda, una parte muy importante de un evento padre es la seguridad. Y qué bueno que se encuentren aquí para resguardar de toda la gente que aquí se encuentra. ¡Aleso! 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 ¡Con Andrew II! ¡Aleso! 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 Can we freeze karma and surrender our rights and wrongs? Can we just for one night let the stars decide where we belong? Gracias por ver el video.